Yo soy irreconocible Hola mis pokémones Recuerdan a la Fátima del 2000 2018 2017 No me acuerdo cuando habíamos subido todos esos videos Pero ahorita vamos a hacer un video Bueno, recuerdan que mi cerquilla estaba como hacia acá contra mi raíz Pues ahora me lo corté Una china de lo que ya soy Porque me hicieron Bueno, ahorita estoy aquí Miren, miren, miren Espérate Ay no Pero que quiero grabar ¿Eso? Se están haciendo los videos ¿Por qué no podemos hacer una olla? ¿Por qué te suena? ¿Por qué no hay gas? Bien, sí, estamos en la fin de cuarentena De esto del coronavirus Y estamos pasando algo muy fuerte Como cuatro personas murieron O tres De coronavirus Ahorita no hay ningún niño Ni niña que ha muerto De esa enfermedad Porque Dicen que los niños son más fuertes A las enfermedades Que los adultos Así que nosotras Ay, perdón por hacer eso Ay Que nos vamos corriendo No, mi cabeza Ay, perdón No, mi cabeza No, mi cabeza No, mi cabeza No, mi cabeza es muy rica me quemes por cierto, siempre me han gustado los videos hasta crudo me lo he estado comiendo perdón no, no dejaré porque si ya se están haciendo ahorita van a ver cosas oscuras ahorita están en el lugar oscura pero eso no significa ay, está bonita es el cuarto el cuarto queridísimo porque ahí está sí, ahí está ahí está es una locura sí ¿a dónde quieres ir? nada solo dime la verdad pues un poderoso hechicero que se sometió a una antigua entidad y manipula las leyes de la física realmente trató de matarme pero lo dejé atrapado en el premio chileo así tengo que volver usando una fuerza dimensional que a piel de la madre ok, no me digas bien estoy haciendo un video de YouTube solamente que todo se lo juro pati, te quiero muchito pati, no deja la luz prendida de ahí Luli, mejor prendemos la luz porque yo estoy no, no, no pati, me apaga, me apaga me apaga me apaga ¿qué, mami?